Bienvenidos al tutorial PowerPoint Básico 03, Manejo de Tablas. En este tutorial veremos cómo insertar, editar y eliminar una tabla en PowerPoint. Para iniciar haremos lo siguiente. Vamos a crear una tabla desde cero, mediante la forma más sencilla, la inserción de una nueva diapositiva. Y esta nueva diapositiva va a ser de diseño, título y objetos. En esta diapositiva, donde vamos a poner como título inserción de tabla, vamos a utilizar las características que tiene PowerPoint en términos de inserción de objetos, de una inserción rápida de objetos. Como lo vimos anteriormente, si yo presiono un clic directamente sobre el marcador de posición, me va a desplegar el punto de inserción o cursor, sobre el cual yo puedo iniciar la escritura de texto. Pero en este caso, lo que pretendemos es agregar una tabla. Por lo tanto, vamos a utilizar este ícono que se encuentra en la parte superior izquierda de ese grupo y presionamos un clic en insertar tabla. Va a desplegarse una pequeña ventana en donde me va a solicitar el número de columnas y el número de filas. En este caso, voy a reducirla y únicamente voy a manejar una tabla de dos columnas por dos filas. Presiono el botón aceptar y justamente me despliega una tabla, una tabla vacía. En esta tabla yo puedo agregar un título de la columna 1, cualquier título que este sea, y vamos a agregar el título de la columna 2. El título de la columna 2. Y vamos a agregar texto, cualquier texto que este sea, en la columna 1 y el texto en la columna 2. Al tener una tabla creada, me va a desplegar una pestaña que se llama herramientas de tabla, en donde vamos a poder ya sea modificar el diseño o bien modificar la presentación de esta. En el diseño, pues básicamente podemos modificar el estilo de la tabla, en donde vamos a poder, pues modificar rápidamente los colores de fondo y los colores de texto, de acuerdo al grupo de estilos que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, en el caso del estilo medio, voy a presionar un clic en el, digamos, estilo, este se llama estilo medio, énfasis 3. Esto no significa que yo no pueda modificar el contenido o el borde o quizá el fondo de la tabla. Por ejemplo, si yo deseo que el fondo de los títulos aparezca en otro color, pues simplemente selecciono la opción sombreado y elijo el color que más me convenga. Ahora bien, si tengo necesidad de crear otra fila, simplemente presiono un clic sobre la última celda, en este caso la segunda columna, en la segunda fila, y presionamos la tecla tabulación. La tecla tabulación es la que se encuentra arriba de bloqueo de mayúsculas, de la tecla bloqueo de mayúsculas. Y puedo continuar escribiendo el texto que yo requiera. Notarán ustedes que al momento de escribir nuestro texto, cuando estamos editando el contenido de la tabla, despliega una regla y en esta regla también me va a desplegar, pues, el tamaño de la columna y estos pequeños triangulitos que anteriormente hayamos mencionado, que se llaman sangrías. La sangría de la primera línea, la sangría francesa. Esto lo puedo modificar a nivel de celda. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una gran cantidad de texto, vamos a copiar estos dos textos, los vamos a copiar varias veces, y yo puedo entonces modificar las sangrías. Vean ustedes cómo esa sangría aplica únicamente al texto que yo estoy seleccionando, o bien en donde se encuentra ubicado el punto de inserción, o tal vez podría marcar este grupo de textos y modificarlos todos al mismo tiempo. Si yo, por ejemplo, escribo una mayor cantidad de texto, vamos a escribir cualquier cosa, aquí tenemos una gran cantidad de texto, se está comportando como un párrafo, estamos hablando de una sola celda, se está comportando como un solo párrafo, y aquí sí vamos a ver el cambio que hay en la sangría francesa. Notarán ustedes que hay una separación entre el borde de la celda y el texto de este párrafo, únicamente de este párrafo. O bien, lo podemos regresar nuevamente a su lugar. Bien, ahora vámonos a la diapositiva número 3, donde tenemos ya una tabla, y esta tabla que fue elaborada, pues de la misma manera que fue creada la tabla anterior. Al presionar un clic, estamos en una modalidad de edición, y además me despliega la pestaña herramientas de tabla, con las opciones de diseño y presentación que vimos hace rato. En este caso vamos a modificar el tamaño de la tabla, si nos colocamos sobre el borde, y de tal manera que el mouse aparezca como una flecha doble blanca, manteniendo el botón izquierdo del mouse presionado, podemos arrastrar hacia la derecha para ampliar el tamaño horizontalmente, o bien para reducirlo. Y de la misma manera podemos hacerlo a nivel vertical. También podemos modificar el tamaño de las columnas. Si ubicamos el apuntador, o sea la flechita del mouse, justamente entre la línea divisoria de la columna 1 y la columna 2, o bien de la columna 2 y la columna 3, pues va a aparecer unas barras verticales con unas flechitas negras, y manteniendo presionado el botón izquierdo, podemos también arrastrar hacia la izquierda, o bien podemos arrastrar hacia la derecha. Notarán ustedes que al momento de arrastrarse a la izquierda, por ejemplo entre la columna 1 y la columna 2, se reduce el tamaño de la columna 1, y se amplía el tamaño de la columna 2. Igualmente lo podemos hacer a nivel de fila. Es decir, si nos colocamos justo entre la fila 1 y la fila 2, podemos arrastrar hacia abajo para ampliar el tamaño de la fila 1, o bien reducirlo desplazando o arrastrando la línea hacia arriba. Lo mismo lo podemos hacer para las siguientes. Notarán ustedes que al momento en que yo ubico el mouse en cierta posición, en particular al inicio de la celda, despliega una flecha negra. Presionando un clic sobre ella, me permite marcar la totalidad de la celda. Si yo me coloco en esta celda, presiono un clic y queda marcada. Eso me permite realizar los cambios que en un momento dado yo requiera hacer. Por ejemplo, puedo ponerlo en cursiva, subrayado, y puedo modificar el tamaño de la letra. Todos los formatos que aplique de fuente prácticamente son aplicables a los contenidos de una tabla. Puedo ampliar el tamaño, puedo reducirlo, puedo modificar el tipo de letra como lo vimos, o puedo modificar el color. Y lo mismo sucede con la alineación. Podemos alinearlo a la izquierda, al centro, a la derecha, o bien justificar el texto, y el texto quedará justificado de acuerdo al tamaño de la celda. Ahora bien, vámonos a la diapositiva 4 y vamos a realizar algunas operaciones sencillas con filas y columnas. Por ejemplo, vamos a agregar una fila entre el estado de Coahuila y Campeche. Presionamos un clic en cualquier lugar de la fila Coahuila y presionamos el botón derecho del mouse seleccionando la opción Insertar. Vamos a elegir Insertar filas en la parte superior y con esto agregamos una fila entre Campeche y Coahuila. Lo mismo podemos hacer a nivel de columnas. Si queremos, por ejemplo, agregar una columna entre vehículo con caja abierta y vehículo con compactador, presionamos un clic en la primer columna, seleccionamos el botón derecho, elegimos Insertar y podemos seleccionar Insertar columnas a la derecha. Y con esto quedan la fila insertada y la columna insertada. Vamos a mover un poquito la tabla y este cuadro de texto para que quede mejor visualizado el contenido. Notaremos que los textos no están adecuadamente distribuidos. Entonces nos vamos a la opción Presentación y vamos a marcar, por ejemplo, esta fila y vamos a elegir la opción Centrar y Centrar verticalmente. Y vamos a reducir un poco, nos vamos a la opción Inicio y podemos reducir un poco el texto a 16 puntos. Podemos marcar, por ejemplo, los estados y reducir el tamaño del texto. Y también nos vamos nuevamente a Presentación y también podemos ubicarnos en la parte superior o en la parte central o en la parte baja de cada una de las celdas respectivas. Y también podemos modificar la distribución de los números, de las cantidades que aparecen en las celdas. Igual, hacemos un clic en Centrar y el Centrado horizontal, Centrado vertical, perdón. Y podemos irnos directamente a la opción Inicio y también reducir el tamaño de nuestro texto. Para eliminar la fila o la columna o filas o columnas, hacemos exactamente el mismo procedimiento que llevamos a cabo para insertarlas. Presionamos un clic sobre la fila en blanco, presionamos el botón derecho y elegimos la opción Eliminar filas. Y aquí, botón derecho en la columna donde deseamos eliminarla y seleccionamos Eliminar columnas. Es muy sencillo. En el caso de la eliminación de tablas, también es muy simple. Presionamos un clic sobre la tabla y presionamos la tecla Suprimir. Nuevamente, nos vamos a la diapositiva 3, un clic sobre la tabla y la tecla Suprimir. Bien, por el momento es todo. Vea el siguiente video, PowerPoint Básico 04, donde veremos cómo manejar elementos gráficos. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias. Gracias por ver el video.